Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada presenta El Lado Humano del Periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a ver cómo la están pasando los adultos mayores en el Distrito Federal concretamente y nos va a platicar de la Asociación Mexicana Pro Rehabilitación Integral IAP, su presidente, Alejandro Herrera y Andunga. Sí. Anduga. Anduga. Anduaga. Anduaga. Ay, mira, aquí me pusieron Andunga. Anduaga. Anduaga. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Tere, muchas gracias. Que has estado rehabilitando personas con discapacidad para el trabajo, crearon una purificadora de agua, embotelladora de agua, purificada y ahora te vas con el sector de los adultos mayores. Sí. ¿Cómo surge esta transición? Bueno, no es transición. Realmente tenemos alrededor de 15 años prestando servicios en una casa de día, pero servicios muy aislados. O sea, creamos talleres, diferentes talleres de manualidades, talleres de baile, talleres de lectura, talleres de yoga y ahora hasta Zumba están practicando. En la colonia tenemos una casa destinada a dar servicio a las dos instituciones de las cuales yo soy presidente. Una de ellas se dedica precisamente a evaluar personas con discapacidad basados en una batería, le llaman los técnicos. En una batería es diseñada especialmente para evaluar las habilidades de las personas con discapacidad. Este es un modelo de evaluación para personas con discapacidad que se llama MEO. Este producto lo lanzó el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Nosotros lo aprovechamos y le damos servicio a diferentes instituciones evaluando para el trabajo a las personas con discapacidad. Es una batería muy especializada, con resultados maravillosos. A veces las personas que tienen alguna persona con discapacidad creen que pueden realizar algunos trabajos. Algunos sí y algunos los reprueban y les cortan sus sueños. Con esta batería tratamos de rescatar los sueños. Tratamos de identificar cuáles son las habilidades reales para desempeñar un trabajo real. Y esto es una aportación maravillosa que le ha hecho el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación, del cual yo fui vicepresidente hace algunos años. Este instrumento lo aprovecha el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional Capítulo Mexicano. Y la otra institución hermana es la Asociación Mexicana por Rehabilitación Integral. Ella nos hemos dedicado ya más de lleno a los adultos mayores en esta casa de día, que es una mezcla entre casa de día y la nueva visión que le estamos dando. A nuestra institución acuden aisladamente personas que quieren participar en alguna actividad. Hay señoras que van solamente a la yoga, otras que van a manualidades. Y el nuevo desarrollo involucra tener cuando menos ocho horas a estos adultos mayores. Tratamos de solucionar una demanda muy especial de personas que trabajan o que están muy ocupadas o no tienen capacidad para atender a sus adultos mayores. Le estamos brindando la oportunidad de estar en nuestro centro y estar ahí durante ocho horas, que equivaldría al tiempo que las personas que atienden a los adultos mayores estarían trabajando en sus labores diarias, fuera de casa o dentro de casa. Y nosotros nos encargamos de estos adultos mayores. Pero ya es, la diferencia es que es un tiempo completo. Un tiempo completo sin que tengan que dormir ahí, de manera que no se desvinculan de la familia. Así es. Entonces, pues aquí al adulto mayor le pasan cosas muy singulares. De repente sienten que estorban en su casa. Cuando están jubilados, hasta la escoba les pasan encima. De repente se vuelven invisibles. Hay por ahí un poema de, no me acuerdo de quién, que hablaba de que ya era invisible esta persona adulta mayor. La familia hacía sus actividades y ellos se quedaban en medio de la sala sin que nadie los incluyera. Aquí lo que queremos es cumplir con nuestra misión de incluir. Somos incluyentes, les damos una actividad y ellos, su principal actividad es rehabilitarse. Neurológicamente, físicamente y bueno, pues hasta espiritualmente. Tú sabes que el trabajo dignifica a las personas. Y si tienen trabajo se van a sentir más dignos. Y entonces, pues tienen un trabajo que a veces no es remunerado, o lo que es procurarse una rehabilitación a su persona. Y el otro trabajo, junto con Agustín Sotomachón, que es otro de los líderes del gran trabajo por los adultos mayores, estamos abriendo simultáneamente junto con ellos una casa de día. Esta casa de día, más otra que ellos van a abrir en su propio domicilio, ya no es el asilo tradicional Concepción Beistigui, sino que es la casa de día de Concepción Beistigui. Y entonces, lo que estamos metiendo son talleres protegidos, que hace muchos años funcionaron. Pues mi actividad de empresario me permite tener contacto con diversas empresas, incluyendo la mía, en la que les vamos a llevar trabajo remunerado. ¿Cómo qué? ¿Qué van a fabricar? En nuestra fábrica fabricamos portagarrafones, esos que pones el garrafón de agua electropura y tiene una llave, y la abres y la cierras con una palanca. Esa llave también la fabricamos nosotros, nomás que lleva un proceso de ensamble, el cual no es complicado, pero hay que ponerle un resortito, una membrana, la palanca, adaptarla con cierta presión, y finalmente probar la llave, a ver si sirve o no tiene fugas. Entonces, este trabajo se lo podemos llevar muy fácilmente a los adultos mayores. Se hace en la fábrica, pero nosotros tenemos más trabajo. Este trabajo a veces nos quita tiempo y distrae al personal en otras actividades, y es un trabajo que lo pueden realizar los adultos mayores, y se pueden ganar una parte de su dinero, de su gasto diario. Y lo harían en el centro de día. Lo harían en el centro de día. Tendríamos un periodo con horarios, y buscaríamos que cobraran ellos alguna cantidad por pieza armada, con toda la seguridad de que no hay riesgos a su salud, y sí les damos un desarrollo intelectual que ya no estaban ocupando. ¿Y este trabajo sería por cuántas horas, para que puedan participar en las otras actividades recreativas? Sí, sería un tiempo, por eso sería un taller protegido, sería parcial, le pondríamos una o dos horas o las piezas que ellos quisieran, de tal forma en que nosotros podamos cumplir con nuestra misión. ¿Qué es lo que ofrecemos diferente? Bueno, para empezar les ofrecemos alimentación. Los alimentamos en el desayuno y en la comida, con comida supervisada por una nutrióloga. A veces no les gusta tanto. Agustín me platicaba que la nutrióloga se desesperó porque hay adultos mayores que no les puedes cambiar su alimentación. Independientemente de las enfermedades que padezcan, pues si están acostumbrados a comer caldo de pollo con pellejito, que es el que le da la grasa al caldo. Entonces, sí, vamos a buscar con esta nutrióloga que no sea un cambio muy drástico en el sistema alimentario. Sin embargo, que sea básicamente verduras y, bueno, pues, proteínas que sean fáciles de digerir para ellos. Ya tenemos instalada nuestra cocina, ya estamos empezando, inclusive a vender comida para adultos mayores de fuera que no sean miembros activos. O sea, estamos tratando de proyectar nuestro comedor a toda la comunidad. ¡Qué bien! Comida para llevar, ¿no? Comida para llevar algunos y algunos llegan solo a la hora del desayuno y de la comida. Ya, sobre todo en el desayuno tenemos gente muy interesada, ya están consumiendo. Empezamos el lunes pasado, ya tenemos cuatro adultos mayores trabajando con nosotros y más la población flotante, que son cerca de 18, que van a los otros talleres aisladamente. Entonces, tenemos un grupo máximo de 25, acabamos de empezar. No es fácil encontrar adultos mayores que se sientan mayores y que detecten la necesidad de ser ayudados. Sí. Sobre todo a los hombres nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras limitaciones. Y, sin embargo, hay familias que ya están queriendo llevarse a su adulto mayor a un centro donde pudieran atenderlo. Esa batalla entre la familia por uno aportar algo económicamente, si bien no somos unos negociantes con este servicio, pues sí buscamos que sea una aportación digna y suficiente, de acuerdo a las posibilidades. ¿Cuánto estás pidiendo de cuota de recuperación para que esté ahí las ocho horas? La aportación es 5 mil pesos mensuales por ocho horas diarias durante cinco días. Y tenemos un sistema de becas, semejante al de las universidades. Entonces, llegamos a otorgar becas hasta del 90%. O sea, de tal forma en que el pago mensual serían 500 pesos. Pero después de un estudio socioeconómico que realizan nuestro personal. Claro. ¿Y el desayuno o la comida? Están incluidos en ese precio. Pero, ¿y los externos? Y para los externos, el desayuno lo damos en 10 pesos y la comida en 15. Excelente. Y hay muchos candidatos. Claro. Ya nos contactamos con el Banco de Alimentos, nos estamos haciendo los trámites para que nos apoyen, ¿verdad? Lo cual nos va a ayudar a poder ofrecer más alimentos a adultos mayores necesitados. Ahora, si la integración a las ocho horas diarias fuera paulatina, ¿de qué manera los vas a ir conquistando para que ya se adapten, se integren a ese estilo de vida? Vamos a invitar a algunos con una beca total para que participen en las actividades que ellos quieran. Yo ya tengo una hermana adulto mayor. Yo soy adulto mayor. Ya tengo credencial y todo. Pero, bueno, todavía estoy en el trabajo activo. Y mi hermana ya no es jubilada del Issste, tiene una jubilación. Su hija casada, su otro hijo, que es una persona con discapacidad, está en un internado de tiempo completo. Y entonces ya no tiene nada que hacer. Y se sale a veces a caminar a la calle y habla sola en su casa a veces. Sí, claro. Y lo que le estamos ofreciendo es que vaya a las actividades que a ella le permitan tener un quehacer. Ahora, yo lo que, hablando de personas adultas mayores que viven solas, lo que más he encontrado son personas que viven solas. Así es. Mucho más de las que viven en familia. Vamos a platicar de este fenómeno. ¿Cómo viven en el DF los adultos mayores? Claro. Volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV y hablando de los adultos mayores. Te digo que lo que yo más he encontrado son adultos mayores que viven solos en su casa, no con familia. ¿Tú qué has encontrado? Igual. Son algunos que viven solos porque ya no les permite conservar gente con vida. o no tuvieron hijos, o los hijos están fuera, o los conflictos familiares los dejan abandonados. Y hay algunos adultos mayores que deciden vivir solos. El problema es, me acaba de suceder en la familia una prima que vivía en Poza Rica, Veracruz, no tan grande, 68 años, se murió y la descubrimos muerta después de cuatro días. Porque sus familiares más cercanos no se enteraron. Y sus familiares cercanos fueron hasta, les extrañó que no se había aparecido y fueron a encontrarla ya en un estado no muy apropiado para eso. Es terrible esa soledad, ¿no? Sí, terrible. Y sobre todo que no hay nadie que te ayude a no perder tus posibilidades. Yo veo en muchos adultos mayores que viven solos que su forma de arreglarse, sus hábitos de limpieza, sus hábitos de cuidado de sus dientes, de su vista, de sus oídos, ya los perdieron. Y no, y es por un descuido personal. Entonces, todas estas personas que viven en un estado de semiabandono, porque a lo mejor alguien va una vez a la semana a verlos, pero en realidad la mayor parte de su vida la pasan solos, ¿no? Entonces, bueno, pues ofrecemos este centro que tiene las dos opciones. Como tú sabes, Vélez y de la Rosa, Hilda, ofrece algo semejante a lo nuestro, pero son puras actividades aisladas. No hay un servicio integral de rehabilitación. Nosotros lo tenemos mixto. Lo tenemos mixto. También recibimos gentes que quieran participar en algunas actividades, pero esta estancia de ocho horas, sí se la ofrecemos a todos aquellos adultos mayores, que yo le digo estado de semiabandono, porque están solos, en realidad. ¿Y cómo sería la jornada? La jornada empieza con el desayuno. Bueno, primero un registro y una aplicación de hábitos de limpieza. Y después, pues, acudimos al desayuno. Después empiezan ejercicios físicos. Tenemos una maestra de yoga sensacional. La yoga, sabes que hay infinidad de versiones de yoga. Esta es una yoga muy diseñada para adultos mayores, para poder rescatar flexibilidad en sus articulaciones, que es lo que primero nos afecta. A mí me duelen las rodillas. Y si no hago mis ejercicios diarios, me duelen más. Entonces, descubrimos que en realidad lo que no hacemos es ejercicio. Entonces, después de un desayuno ligero, los ponemos a hacer ejercicio básicamente en su sistema motriz, que le ayuda mucho el yoga. Después tenemos talleres alternos, que podrían ser manualidades, otro que podría ser un taller de lectura, y otro que pudiera ser inclusive cine. Estamos acondicionando una sala de cine para ellos. O el taller productivo, que decías. O el taller productivo en otro horario. En otro horario. Nosotros lo pondríamos antes de la comida. Ah, muy bien. Para que lleguen muy entusiastas a comer. Con mucha hambre. Y en la tarde tenemos talleres de juegos de mesa, intercambio de noticias. Eso los apasiona. Sí, leer el periódico. Y estamos por lanzar dos cursos básicos. Uno de computación. En este país y en este mundo actual, el que no sabe entrar a los sistemas informáticos, es analfabeta ya. Bueno, independientemente de que no hables inglés y que mucho del software viene en inglés, cuando menos en español, la gran mayoría de los adultos mayores les da miedo a la computadora. Entonces vamos a poner clases de cómputo. Tenemos un, instalando un salón de cómputo. Y vamos a crear un coro. Eso le entusiasma mucho a los adultos mayores. Participar en un coro que, pues, de sus recitales en donde se lo soliciten, o colaborar con el gobierno, o con cualquier institución, que tengan una festividad. En la Asociación Vélez y de la Rosa sí tienen un coro hermoso. Muy reconocidos. Muy reconocidos. Eso nos entusiasmó mucho. Hilda nos dio toda la información al respecto. Y creo que en las tardes a la gente le va a interesar muchísimo. Inclusive gente de la misma colonia les va a interesar muchísimo. Somos un poco flexibles. Estamos recibiendo adultos que no son necesariamente mayores. O sea, que tienen más de 52 años y que quieren participar en nuestras actividades. Los recibimos. Les cobramos un poco más para dejar claro que la institución es para adultos mayores, mayores de 62 años. Sin embargo, recibimos personas con menos edad que quieran participar en nuestras actividades. Las cuotas serían un poquito más altas. Muy bien. Por ejemplo, una clase de yoga la cobramos en 15 pesos. Bueno, el que no es adulto mayor pagaría 30, ¿no? Ahora, el medio de difusión en la colonia para que los adultos mayores... Lo estamos haciendo con volantes. Con volantes. Realmente letreros en la asociación, ¿no? Tenemos una casa hermosa que algún día... Y templos y parroquias que haya por allá. Templos y parroquias. Somos vecinos de la parroquia de San Pedro de los Pinos. Nos está ayudando mucho el difundirlo ahí. Estamos a una cuadra del mercado de San Pedro que es muy famoso. Que también ahí se está difundiendo. Y como es una colonia vieja, en verdad hay muchas gentes candidatos. Algún día se va a llenar nuestra institución. Llevamos tres días y ya tenemos cuatro asistentes. Y nuestro personal... Cuatro de ocho horas, ¿no? Cuatro de ocho horas. Y los demás, bueno, pues son asistencias parciales. Entonces, sí tenemos un máximo de 25 y creemos que lo vamos a llenar pronto. Seguro que sí. Ya estamos adaptando el tercer piso. Este es una casa de tres piso. Bueno, planta baja, primer piso y segundo piso. O sea, tenemos tres niveles. Y el tercer nivel es donde estamos poniendo el cine. Un miembro de nuestro patronato tiene una fábrica de salas. Nos va a aportar todos los sillones para la sala de cine. O eventos especiales. Excelente, qué lindo. Está de verdad muy a gusto. Otro va a ser nuestro salón de cómputo. Y finalmente, bueno, pues en donde va a ser el cine también vamos a practicar el canto. Tenemos un salón de usos múltiples que son como 70 metros cuadrados que nos gusta para todo. Todas las actividades físicas las hacemos ahí. Un consultorio para el médico, geriatra. Es un geriatra que va una vez a la semana a revisar las condiciones básicas de nuestros usuarios. Y una psicóloga para atender todos estos casos de soledad y depresión. Ahora, de la soledad y depresión. Vamos a hablar cómo está integrada la familia hoy para que estos adultos mayores vivan solos en su casa. Te encuentras que son familias rotas, que los hijos y las hijas todos trabajan, que no son capaces ni de atender a sus propios hijos, mucho menos a sus padres. Así es. El problema es que hoy el mundo ha cambiado, la mujer ha salido de la casa afortunadamente para tener sus actividades de realización personal. Lo malo es que ha sido en perjuicio de ellos. Lo malo es que sigue en el perjuicio de aquellos adultos. Creo que en México todavía un porcentaje importante de adultos mayores viven con su familia. La mayor cantidad de viudas son viudas. O sea, la viudez se presenta más en mujeres. Y la mujer tiene más facilidad de adaptarse a la vida en su propia casa o en casa de sus hijos o hijas. Básicamente con hijas. Pero los viudos en verdad no saben qué hacer. Se sienten que estorban. ¿Y por qué? Porque los hijos se van, casi en todas las familias trabajan los dos y se quedan a veces encargados. Pero muchas veces ya la demencia senil no les permite atender cosas de importancia como cuidar a un bebé o atender a un niño o ponerse a cocinar o hacer cosas que pudieran representar con un descuido, un peligro. Y esto pues los pone en una situación de riesgo alto. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un lugar donde estar, donde sentirse dueños y señores de él y poder inclusive interactuar con otras personas de su edad. Ahora, estos que viven solos han sido perjudicados de parte de sus hijos económicamente, les han quitado sus bienes. Platícanos la situación real de los adultos mayores. Hemos encontrado muchos adultos mayores. Uno, que es muy cercano, de repente tenía su casa, los hijos decidieron, en un viaje que hizo a ver a otra hija, decidieron quitarle su casa, rentarla, y una de ellas le ofreció un anexo en su casa donde vivir. Le quitan su jubilación, el dinero de su jubilación de seguro social que de por sí es baja, y no le dan las rentas de su casa dividida en tres departamentos, y entonces se queda sin dinero este adulto mayor. Le quitan su coche, se lo venden, y le dicen que todos los beneficios son a cambio de dejarlo vivir y darle alimentación ahí. Entonces es un adulto mayor que necesita protección. Claro, y defensa. Y defensa. Sí, sí, sí. Sabemos de Fundación Trofeo a la Vida que la mayoría de los vagabundos encontrados en las calles, que llevan solo dos o tres días en las calles, son papás abandonados por sus hijos, echados de su casa. Echados de su casa. Bueno, Máximo, cuando llega una nuera, ¿verdad?, que a lo mejor no es muy humana, y entonces se deshace del dueño de la casa porque le estorba. Pues no, resulta que en el 90% de los casos son las hijas mujeres las que han echado fuera de su casa a sus papás o mamás. El problema de un crecimiento poblacional tan grande en México y de no tener alguna oportunidad de vivienda los obliga a vivir todos en la misma casa. Cuando los adultos mayores ya se quedaron sin su pareja, si hombre o mujer, se empiezan a estorbar porque ya se perdió esa autoridad y patriarcado o matriarcado que existía. O la veneración propia que es muy natural en un corazón limpio para con los papás. Es un respeto y acuérdate de esos muchachos que molestaron y le dijeron viejo a un viejo y les dijo mira, como te ves me vi, como me ves te verás si Dios quiere. Sí, claro. Si alcanzas a llegar a mi edad. Si alcanzas a llegar a mi edad. Entonces, ese respeto, esa dignidad de la persona se está perdiendo un poco en esta ciudad porque estamos metidos en un mundo muy materialista y nosotros creemos que nuestros recursos humanos y nuestros talentos debemos aplicarlos a darle mayor seguridad de vida a los adultos mayores. Muy bien, entonces, además del centro de día, quiero que me platiques de qué tipo de servicios legales ofreces a los adultos mayores y si hay alguna bolsa de trabajo para ellos. ¿Vamos a un corte? Gracias, volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV y vamos con lo fuerte que son necesidades que se han ido viendo que han aparecido en el tiempo para la atención de adultos mayores como es la defensa legal de sus derechos frente a los hijos que violentan los derechos humanos de sus padres. Sí, este es un caso que desafortunadamente nuestros gobernantes no han previsto todavía. Yo no sé de alguna área en donde se dediquen a defender los derechos legales de adultos mayores. En contra de los hijos que es lo más difícil. impresionante. Es que no hay una ley que hable de eso porque era inconcebible. ¿Quién iba a pensar que eso podía suceder en un país donde se veneraba a los ancianos? Pues eso ha pasado y yo creo que sí tenemos la gran misión los que estamos entrando a esa edad de poner ejemplos y de ayudar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque algún día todos serán adultos mayores como dijo ese refrán si Dios quiere, ¿verdad? Claro. Entonces, esta necesidad demandante de la población de adultos mayores es la de una asistencia legal pero que no fuera costosa para ellos que de alguna forma fuera gratuita para poder llevar sus asuntos y ventilarlos ante las autoridades judiciales adecuadamente. No tienen, muchos de ellos no tienen recursos. Su único patrimonio es su jubilación o la aportación que da el gobierno del Distrito Federal lo cual a veces se les va en una sola medicina. Sí, claro. Si son diabéticos es la enfermedad más grande que existe y cara porque los medicamentos ahora ya con los similares se ha vuelto barata la medicina para ellos pero es muy cara. Las simples pruebas para probar el nivel de insulina o de azúcar que tienen la sangre es caro. Es una enfermedad cara que muchos de ellos se gastan todos sus recursos que reciben de jubilación en atención médica de que sobreviven. Entonces nosotros si pudiéramos ofrecer ya tenemos un abogado en la institución es el siguiente paso complementar los servicios con un servicio legal sobre todo en el despojo de propiedades y yo despojo de sus percepciones por jubilación o por bonos del gobierno. Eso sí estamos muy dispuestos a empezar a defenderlo. En los próximos meses ya lo presentaremos con toda la estructura para asegurarnos de que siempre sea en beneficio de los adultos mayores y que a veces no se cometan injusticias. a veces a veces algunos adultos mayores podrían estar equivocados en sus reclamos ¿no? Claro, también puede ser. No se puede juzgar tan rápido pero pues es cuestión de investigar y documentarse para saber si hay elementos de defensa y llevarlo a cabo así. y el otro el otro tema es la bolsa de trabajo son las tres áreas fundamentales de nuestra de nuestra actividad y de nuestra institución. Nosotros luchamos por ser incluyentes por incluir a las personas que inclusive son adultos mayores o están a punto de serlo y que no tienen trabajo. Esta es una idea que nació hace mucho tiempo yo le llamo el banco de talentos porque los talentos están refugiados precisamente en los adultos mayores que traen un bagaje de experiencia enorme en su vida y que al jubilarse retirarse o al despedirlos ese conocimiento se queda desperdiciado muchas veces se queda como en caja fuerte ¿no? indebidamente. Peor de todo se va a la basura. Claro. Te voy a decir porque se han muerto hombres muy célebres como mi amigo Lucas Lizaur y dices todo su conocimiento su experiencia y su cultura se desapareció. ¿No quedó documentado? No quedó documentado. Lucas era un hombre muy trabajador con unos sistemas de venta maravillosos esa paterna el borseguí la llevó a los niveles más altos todos conocemos que fue el borseguí y su estrategia de venta era un tesoro no quedó documentado. Híjole. Sus relaciones eran maravillosas no quedó documentado su estilo era un tipo que cada día de tu cumpleaños te llegaba un regalo de él aunque sea una tarjeta depende del nivel de relación a mí llegó a regalar zapatos vale imagínate el cariño que me tenía me daba un vale de zapatos de los que él vendía pero era toda una estrategia comercial y de relación social maravillosa todo eso cuando murió Lucas se fue y así o sea se murió mi hermana también se fue tenía un doctorado y era ingeniería en química pues se fue se fue la mató el cáncer y todo eso se va y lo peor de todo es que hay unos que están vivos y no aprovechamos lo que tiene entonces surge la idea del banco de talentos de muchos que si todavía están en condiciones de aportar de ser consultores de ser asesores uno de mis clientes tuvo una idea de de si jubilar a los que tenían que estar jubilados y de darles trabajo de consultores en su especialidad a nivel obreros estos clientes fabrican loseta para el piso y y y tienen a sus grandes maestros que son los que enseñan a los a los nuevos obreros a trabajar y operar sus máquinas de ahí nació mi idea del banco de talentos ¿por qué? porque en verdad si pones un anuncio o aprovechas un medio de comunicación como el como el que estamos ahorita y dices oye tenemos expertos en talento de plomería inyección de máquinas imprentas o sea lo que se te pueda ocurrir podemos recopilar todos los datos de gente que están interesadas en trabajar claro y además la capacidad de discernimiento que ellos tienen y la creatividad porque fueron los que hicieron México cuando en México no había prácticamente nada el 75% de la población era rural y luego las ciudades empezaron a llenar de gente y fueron ellos los que fueron creando sistemas de vida formas de empleo negocios y abriendo mercado formas de trabajo etcétera entonces bueno son ellos los que saben cómo podemos hacer que México se restaure como está ahorita devastado ¿no? pero es primero revalorando a estas personas que están ahí en el banco de los desesperados y no en el banco de talentos y todo lo que tenemos que hacer es entrevistarlos evaluar sus capacidades sus habilidades e incorporarlos en una bolsa de trabajo que nos dedicaremos a promover y que ya te pediremos mucha ayuda para eso por supuesto el equipo latinoamericano de rehabilitación profesional como fin tiene incorporar tiene el de incorporar a personas básicamente con discapacidad al mundo laboral y por eso tenemos esa batería de evaluación si bien la edad pudiera ser un atributo para poner fuera del trabajo a personas que aún lo pueden hacer y creemos que va a ser un banco muy rico también necesitamos muchos recursos Tere o sea una buena psicóloga gente con experiencia en la colocación y selección de personal que hay muchas empresas que hacen eso y nosotros tendremos pues a todos los niveles buscaremos un sistema de informático que nos permitiera promover el utilizar los talentos de estas personas Excelente y por lo pronto servirá a tu espacio como maquila también ¿no? podrán llegar algunos contratos para que laboren ahí algunas partes de un proceso Te voy a platicar que Industrias Pro Rehabilitación del Inválido hace como 30 años cuyo integrante era Víctor García Lizama y Vinicio Anduaga este teníamos una una institución que recibíamos cosas regaladas las restaurábamos en los talleres de esta institución y se vendían muy parecido a Industrias de Buena Voluntad era como que el antecesor de Industrias de Buena Voluntad y nos lo quitaron algunos sindicalistas que reclamaban algunos derechos que no tenían entonces este patronato abandonó esa institución se le entregó pero creemos que esos talentos que teníamos que restauraban objetos del hogar son los que deben trabajar y bueno pues yo quiero retomar este principio de la Asociación Mexicana por Rehabilitación Integral que es así es como nació de esa de esa inspiración quiero volver a retomar el colocar a la gente si no es con talleres propios si la maquila de algunas fábricas en nuestra propia sede o bien colocando a las personas en los centros de trabajo donde los demanden excelente pues me encanta y te felicito ya publicamos una nota en el periódico Somos Hermanos la publicaremos pero en la página de internet anunciación.com.mx está tanto en texto con fotografía como en video la estamos transmitiendo en el noticiero semanal a lo largo de esta programación de miércoles y se queda en la red para que todo el mundo conozca tu institución AMPRI el centro de día y pues felicidades Alejandro de verdad felicidades y un abrazo a todos los adultos mayores valientes que reconocen la necesidad de relacionarse con otros y seguir viviendo porque la vida es vivir ¿no? esa es la palabra valiente es un proceso de vida muy si a mí me dicen te voy a llevar a una casa de día no, yo tengo mucho trabajo en otros lados pero si en verdad me está sobrando tiempo claro tienes la obligación de ir a encontrarte con el prójimo porque la persona que se queda sola en su casa la verdad es que va deteriorando incluso su corazón su alma su espíritu ¿no? ese es el poder comprender la razón por la cual sigo existiendo claro es una razón de vivir es que existo para el otro no para mí mismo y cuando vivimos para nosotros mismos nos vamos muriendo en vida y lo peor es que no llega la muerte entonces más vale ir a vivir con los otros para poder compartir lo que somos y pues seguir adelante hasta que Dios quiera pues te agradezco mucho Alejandro gracias pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook en todo méxico somos hermanos y síguenos en twitter arroba todo méxico somos